¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¡Qué escándalo! Para todas esas facturonas. ¿Por qué? Estas eran muchonas y más o menos 4x4 ahora son facturonas. Deja tú. Piensa en que es un restaurante de pollos. No, hombre, que se deshace en el salón. A ver, para todas esas, haciendo ya las anda buscando, pues no es que muy facturonas. No, eran factureras. Oigan, pues resulta de que si ustedes pensaban que Piqué estaba como que llorando por los rincales de la canción. ¡Claro que no! ¡Maldito desgraciado! Fíjense que él abrió un programa en redes sociales, en YouTube, donde hablan y desmenuzan fútbol y hablan de los jugadores y demás. Hay exfutbolistas, en ese programa hay exfutbolistas. ¡Exacto! Pero fíjense que ahí hay invitados. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que uno de los invitados le hizo una pregunta bien, bien incómoda y vean cómo reacciona. A ver. ¿Le gusta o no el tema de Shakira? A ver. Una pregunta para Piqué. Dime, dime, Mario. ¿Cuál es tu sesión de bizarrada favorita? Es que no sé los números, de verdad, no tengo ni idea. La de elegante por la velada. Es que no sé los números, te lo diría, pero no sé... Una que te suene que hayas escuchado. La más reciente. Creo que la última era la 53. La más reciente. Oiga... Ahí está, la última es la que más le gusta, dice... Obviamente que él no puede hablar y no puede estar dando réplica porque él no tiene cara con qué hablar. No le conviene. O sea, ya tiene un mal expediente. A ver, perdóname, pero siendo un jugador internacional multimillonario y que aparte pues termina con una y luego ya tiene otra, no creo que esté muy preocupado. No, pero sí, porque también es padre y la imagen que tiene también con sus hijos es importante. Ah, padre de papá, yo pensé que padre es lo que hizo. Ah, padre de papá, padre de papá. Callado. Aquí, independientemente de que futbolista famoso, no famoso, lana, no lana, aquí queda cómo es la persona, sus valores, su moral. Obviamente sabemos que eso que hizo con Shakira pues no está bien en ninguna parte de cualquier relación, de que si tú ya estás siendo deshonesto en andar con otra persona mientras estás con una o comprometida con una o tienes hijos con una, hablen con la verdad para que se hacen tontos. Sí, Artur, pero a pesar de él haber tenido la culpa, que es al menos lo que todos sabemos, si él tuvo la culpa, pues no te puedes poner al tu oportuna a pelear, tómalo de la mejor manera como le está haciendo a él, que todos le echan. Pero pues ya la digo. No, porque con qué cara, con qué cara puede responder. No, no me digas cosas, pues porque él fue la cara. Pues a lo mejor también hizo algo Shakira que no sabemos. Mira, si no sabemos. No, por eso dijo que no lo sabemos. A ver, pero no lo sabemos. ¿Qué es la verdad Shakira? En todas las relaciones hay dos versiones. Entonces, solo sabemos la de Shakira. Ay, no, qué aburrida. No, en esta había tres porque estaba Clara Chía también. Entonces, ¿no eres facturona? Yo soy facturona, claro que sí, no necesito... Facturera. ¡Facturera! Ay, bueno, pues ahí está Tommy con humor cuando le hagan alguna cosa mala como... No, ya nos habíamos dado cuenta. Esto fue...